Que chau, que chau, aquí el Kernel, y bueno, así les traigo un episodio más de Lucius, si no me equivoco, el episodio número 5, y si ya me equivoqué, pues ya valió verga, no, no es cierto. Y bueno, vamos a continuar con la serie que, por cierto, se está poniendo bastante buena, el pinche Lucius está mate y mate personas, cabrón, por pinches razones más pendejas, pero bueno, así es la vida de un niño hijo del diablo, hijo de Lucifer, hijo del pinche y Bersebú, hijo del pinche y toro que diga perro con tres cabezas, Kernel, ¿por qué andas pensando en penes de ti? Bueno, ¿cuándo vergas? Dije pene, güey, dije toro nada más, puta madre, pero bueno, ¿qué es esta mamá que me marca aquí? A ver, oh, es la Ouija, ok, ok, dice, en un abrir y cerrar de ojos, recuerdo, ¿qué recuerdos recojo? En un abrir y cerrar de ojos, recuerdos recojo, ok, perfecto, es como una especie de acertijo, ok, perfecto, esto que está aquí, o es lo mismo, ok, ok, perfecto. La pinche cabezota, por cierto, cabrón, les digo, me sigue tapando, o sea, tengo que hacer el pinche zoom hasta atrás, para poder ver, cabrón, y bueno, el cuarto creo que no lo ocupo recoger porque, a ver, ya está, cabrón, esta tarea, limpiar mi habitación, lavarme los dientes, oh, me dijeron por ahí en los comentarios que debería lavarme los dientes, a ver, vamos a bajar a los pinches y buchaca, cabrón, aquí debe de haber un baño cerca, cabrón, porque no creo que Lucio, no tiene baño Lucio en su casa, güey, en su cuarto no tiene baño, güey, mete a la verga, o sea, como puta madre, Imagínese si en la noche Lucio quiere hacer ese pipí, güey, quiere aventarse un puñetín, what the fuck, ese pinche cuadro apareció, verga, está endemoniada la casa, verga, esta madre que es el ropero, no, ocupo un baño para aventarme un lavadín de hocico, pinche lavado de hocico, aquí está el baño, oh, la verga, la verga, qué pedo, que me baja vida, las vidas, las cruces me bajan vida, pero a poco, ok, ok, a poco también las del botiquín, no mames, no se pasen de verga, Bueno, déjenme checar primero qué chingados tengo que hacer antes de pi, luego me voy a la verga, siempre ando haciendo otra mamada que no es la pinche misión hija de su puta madre y la cago a la verga cada vez más, lo vamos a hacer, a ver, checar el mapa, ah, mira, ok, perfecto, tengo que atravesar el cuarto de la mother, mother, ok, mother, Lucio, qué feo estás, cabrón, La tatera es una mezcla como entre Buzz Lightyearby y el pinche Chucky, algo así, cabrón, carnal, pero no se parece al Buzz Lightyearby, cómo vergas, no, está igual de blanco, oh, jajajajajaja, jajajajaja, jajajajaja, vas a morir, no sé por qué chingados vas a morir, pero vas a morir, ahorita veremos qué pretexto saca Lucio, ¿Has visto a tu tío Tom? Si lo ves, dile que tengo que hablar con él, ay, ese pinche tío Tom, cómo le encanta andar de cogelón, ese pinche tío Tom se me hace que se anda culeando a las viejas de aquí, wey, a ver, vamos a checar qué chingado nos dijo, sería un buen chivo expiatorio, sé que entre ella y el tío Tom hay algo, pinche jovita, cabrón, con que te andas comiendo la pinche mazacuata del tío Tom, aj, hijo de su puta madre, Lucio, tú para allá vas, eh, porque el pinche tío Tom no se te olvide qué pedo, Ok, ok, entonces dice que encuentra al tío Tom o qué verga, dice, sería un buen chivo expiatorio al tío Tom, ah, pero me dijo algo del tío Tom, verga, no le puse atención, vamos a ver qué chingados me dijo la hija de su puta madre, aquí está la pinche vieja, vamos a ver qué dice, ¿Viste tu tío? ¿Viste ella? Oh, me dijo que buscara al tío, cabrón, ok, ok, vamos a buscar al pinche tío de mierda, pinche tío de mierda, pinche tío, Vamos por la, ¿Quierne? ¿Pero por qué llegas a la tanguita, cabrón? No sé, verga, pero es que, o sea, cabrón, me metí aquí, güey, y di con la pinche casa, güey, el cuarto, pues la pinche tanguita la toca andar cargando, es que, a los cabrones depravados que hay en el pinche cabrón, me dicen, ¿Quierne? Le agarro la tanguita de la pinche vieja esa, no sé ni quién sea la pinche tanga, cabrón, the fuck, ¿por qué hay tantas cosas tiradas a la vega, pa' el pinche teni? Zapato, cabrón, otro zapato, verga, ¿qué es esta mamá? ¿Qué es esta madre? ¿Es una chamarra o qué? ¡Oh, no, 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 no! Es la pinche ropa de la sirvienta. ¡A la verga! ¿Sabes qué pedo, bechiti? ¡A la verga, la verga! ¡Uy, güey, qué pedo! ¡What the fuck, cabrón! ¿Qué verga dice? A ver. Vi al tío Tom con Susan. ¡Ay, es el pinche tío Tom, cabrón! Ok, vi al tío Tom con Susan. Si pudiera hacer algo para que Jovita se enterase, creo que el abuelo tiene una cámara en su estudio. ¡Puta, güey! ¿Dónde está el pinche abuelo de mierda? Pensé que el abuelo estaba muerto a la verga. Pensé que el abuelo era el hasta ahí, güey. ¡Puta pinche nombre culero! A ver, vamos a checar. ¡Uy, güey, no mames! ¡Qué sabroso la está bombeando, güey! Vamos a la pinche cuarto de la abuela. ¡Ey, no veas, no veas, Jovita! ¡No veas, no veas! ¿Has visto a tu tío Tom? Dile que le quiero hablar con él. ¡Puta, si supieras, cabrona! La pinche santa bombeada que le está dando el pinche tío Tom a la Susan, me cae de amare que estarías contenta. Tendrías ganas de que te dé una bombeada. ¡Verga, por cierto! Déjenme decirles una cosa. A las mujeres les encanta esa pinche posición, güey, la de perrazo, güey. ¡Pinche perrito, doggy star, güey! Les encanta esa pinche posición. ¡Oh, se los digo por experiencia, cabrones! Les encanta esa pinche posición, güey. ¡Puta, güey! ¡No mames, cabrón! Me quedé pensando, me quedé imaginando esa pinche posición. Ok, aquí, ¿qué pedo? ¿Qué tú? ¡Qué pinche capa la verga! ¡Pinche capa! ¿Qué pedo? ¿Qué esta madre que es, güey? ¿Tú quién vergas eres? ¿Eres tío o qué verga? ¡Fabius! ¡Fabius! ¡Hola, chico! Todo parece ir bien. ¿Y tú quién puta madre eres, pues? Yo quiero saber si eres el abuelo. Sé lo que ocurre aquí, lo sé. He visto los signos. Cabrón, has de ser psíquico, hijo de tu puta madre. ¡Oh, aquí está la cámara! A ver, vamos a chicar. ¿Cómo la agarro, pendejo? ¡No la agarra, la verga! ¡No la agarra! Ok, voy a agarrar... A ver, aguanten, aguanten. Déjenme ver si este pendejo de mierda... Este pendejo de mierda no me ve. Pero este es el abuelo, güey. ¡No mames! Yo pensé que este era el papá, cabrón. A ver, vamos a ver lo de bien de la face. Hola, chicos. Eh, güey, pero está bien joven el hijo de su puta madre, cabrón. O sea, ¡no mames! Pues a los cuantos años... A los cuantos años tuvo el papá de Lucius, güey. ¡No mames! Que no sea mamón. Pinche viejo, hijo de su... Quita ese hijo de su puta madre que ando buscando aquí, que vergas. Quiero ver si encuentro mamadas. Esta madre que pedo, un jarrón. Vamos a ver si puedo agarrar el jarrón. Le voy a quebrar el jarrón al abuelo, a la verga. ¡Pinche abuelo! ¡Eh! ¿Es el abuelo o qué pedo? ¿Y qué es el abuelo? Porque aquí dice, a ver. Vi al tío Thomas. Dice, creo que el abuelo tiene una cámara en su estudio. Bueno, si esta es la cámara que supuestamente debo encontrar, y este es el estudio, este debe de ser el abuelo. Entonces no estoy mal. Este es el pinche abuelo, hijo de su reputa madre. A ver, ¿qué hay aquí? Pinche libro, ¿lo puedo agarrar o no? No, no lo puedo agarrar. Esto tampoco. Oh, sí, le puedo agarrar el libro. Lo voy a tirar aquí para que se tropiece a la verga y se muera. Dos kills. Double kill. Aquí no hay nada. Pinche abuelo. ¡Ah! ¿The fuck? Nada, nada. ¡Nada, abuelito! Ando aquí nomás viendo a ver si tienes tu pinche pornografía y tus medicinas de Viagra. Ok, pues, bicho eludio, sácate a chingar a tu madre cuando consigas lo que quieres. ¿Me puedo agarrar aquí? ¿Esta madre la puedo agarrar o sí? Con este lo voy a poner aquí para que se tropiece el abuelo a la verga. Y se caiga a chingar a su madre. ¿The fuck? ¿Pero por qué tienen calcetines en todos los... O sea, en todos los cajones en esta casa tienen calcetines, cabrón. Son amantes de los pinches calcetines. Se pasan de verga. No mames, qué mamada. ¡A la vergas! ¡Secret door! Verga esta madre que es guayas. ¡Oh, ya sé esta madre! ¿Dónde es, cabrón? Nada más que yo lo hice al revés. Yo encontré primero el cuarto en vez de encontrar el pinche papel de mierda. Ok. ¿The fuck, chingado pinche abuelo? No te interrumpas. Está hablando al pinche kernel, cabrón. Ok. Esa es la puerta secreta que da al cuarto ese del demonio del infierno. Que está, no sé, abajo en el sótano. ¿No son de vergas? A un lado de la madre esa de vino. La cava de vino. Sí, su puta madre. Así que bueno. ¡Chinga tu madre! Un objeto inventé de esta mamada que es... ¿Para hacer cigarros o qué verga? Papel. ¡Oh, ok, ok! Entonces tengo que combinar esta madre. Con esta putada. Está combinada, güey. Está combinada. Ok. Vámonos a chingar a su madre. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Vi al tío Tom con su... Si pudiera hacer algo para que Jovita se enterase, creo que el abuelo tiene una cámara. Ok. Ya tengo la cámara y me supongo que tengo que fotografiar, güey. Lo más lógico es que fotografía al pinche tío, cabrón. Verga, pero Lucius, ¿por qué haces eso, cabrón? Díjalo que se coja las dos, hombre. Puta madre, güey. Pinche chismoso, Lucius. O sea, imagínate, cabrón. Si tú tienes un conocido, güey. Un pinche tío, a la verga. Está culeando a dos viejas, güey. Pues no mames, cabrón, que se la sigas, se la siga, bome. Quítate tú, pinche. Várate a comer donas, a la verga, pinche. Jefe Gorgor, hijo de su puta madre. ¿Está todavía la tanguita aquí o qué pedo? Este cuarto de quién mergas es, güey. ¿Quién mergas es este pinche cuarto, cabrón? Debe de ser una de las sirvientas, güey. ¿De la Susan? No, pero no creo que la Susan esté cogiendo en el cuarto de la Jovita. Este debe de ser el cuarto de la Jovita, cabrón. Yo creo que este debe de ser el cuarto de la Jovita. Porque no creo que la Susan esté cogiendo en el cuarto de la Jovita. Saca la pinche cámara, Lucius, a la verga. No sé, el pinche veneno. El pinche veneno. Saca la puta cámara, cabrón. Ahí está. Pinche, Lucius. Viene bien acá, bien calmadío. Pero, menem, menem. What the fuck? ¿Andas tomando fotos ya, Lucius? No te pasa. Shh, espera. ¿Has escuchado algo? No he escuchado nada, hombre. Ya, métetela por el ano. Cata pinche tío, cabrón. Ese pinche tío, cabrón. Ni siquiera la malicia, cabrón. O sea, calmadito, calladito, cabrón. ¿Qué tal si hay alguien escuchándote? What the fuck? Otra vez, abriendo. Voy a entrar y tomar la foto. Verga, ahí está la foto en el piso, cabrón. Vaya pinche tío. Lo que sí es que tienen la pinche espalda toda hecha mierda a la verga. No sé qué puta madre le pasa al güey en la espalda. What the fuck? Ay, cabrón, casi me ven. Nuevo objeto. A ver, ¿tengo la foto ya? Jovita, güey, a ver. Jovita dice que... No sé, güey. No sé qué mierdas, cabrón. Inventario, güey. Ahí está la pinche foto. Mira la foto. Se alcanza a ver donde el pinche tío la está bombeando. Bien sabroso, güey. Güey, no mames. A mí como me encanta bombear así de las pinches chicas de puta, güey. No mames. Está pasado de verga. Ven, ven. ¿Huerta la feca la pinche? ¿Qué pedo con la silla, cabrón, güey? Está hecha mierda. Mamame, está hecha mierda la pinche... Oh, 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 oh. ¿Qué pedo esta madre? ¿Tengo que ponerle aquí la foto o qué, verga? A ver. Cabrón, ¿pero por qué desaparece esta mamada? Oh, ok, 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 a ver, a ver. Oh, oh, sí es el cuarto de la jovita, cabrón. Perfecto. Debería esconder todas las pruebas que tengo en el cuarto de jovita. Pruebas, güey. ¿A qué te refieres con pruebas, güey? La pinche cámara, güey. Vamos a cerrar la puerta, cabrón. Oh, pero quita esta mamada, cabrón. Nos van a torcer a la verga. Todas las pruebas, cabrón. ¿Pero qué te refieres con todas las pruebas, güey? ¿La cámara también o qué, verga? ¿La cámara también? A ver. Vamos a poner la pinche cámara. ¿Qué te refieres con todas las pruebas? Deja de tomar fotos, Lucio. ¡No mames! Te van a torcer, pendejo. ¿Qué es esa mamada? ¿Una botella de vino? Verga, pinche jovita. A mí se me hace que la jovita, cabrón, se tome un chat, saca de champán, güey. Se pone medio pedona, güey. Y se empieza a dar una pinche masturbada en el cuarto, cabrón, güey. Yo creo, güey. Pinche, qué imaginación tienes, hijo de la verga. El candado, cabrón. ¿Puede ser una prueba el candado? Sí, la prueba. Oh, el candado lo puedo poner aquí, güey. Ok, ok. Entonces, ya sé a qué se refiere con las pruebas, güey. Cuando se refiere a las pruebas, se refiere a todos los asesinatos. Ah, pues vamos a poner todo el desverga. Oh, güey. Le va a cargar la verga, pero bien sabroso, güey. Los cerillos también. ¡Oh, no! ¿Viste a tu...? Verga, güey. Dios mío, ¿cómo puede hacer esto? What the fuck, güey. Casi me tuerce, cabrón, güey. No te pagues. Hasta verga me asusté, cabrón, güey. Dije, verga, güey. Debería esconder todas las pruebas. ¿Has visto las fotografías? Y se ha ido llorando al balcón. Ahora su estado es muy frágil. Debería usarlo en mi provecho. Verga, el balcón, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Verga, vamos a seguirla, pues. Eh, güey. No mames. Casi me iba a torcer. ¿Vieron el mensaje? Creo que miró un mensaje que decía. Te han descubierto, güey. Pero casualmente la pendeja esta, güey. Llegó en el pinche momento exacto. Y me salvó. Verga, se va a suicidar la hija de su puta madre. ¿O qué pedo, güey? Vamos a cerrar la puerta para que no venga nadie. ¿Por qué? ¿Por qué me hizo esto, Tom? Yo le di mi, mi más preciado tesoro. Le daba mi cochinito. Le hacía buenos blowjobs. Que diga, le daba buenas mamadas para los que ven el canal en español. ¿Por qué? No le hagas de pedo, pinche vieja culera. Se vestía de la verga. Tú cállate, Lucio. Tú no sabes de amor. Tú qué puta madre sabes de entregar el tesorito. No le hagas de pedo, hombre. Yo me la puñetero. ¿Y eso qué? No, tú no sabes. A ver, vamos a controlarla a la verga. Pinche cabeza, hija de su puta madre. La voy a controlar a la verga ahorita. No me andes levantando la pinche voz. Para poder usar el control mental, primero necesitas, ¿qué, vergas? ¿Por qué? Me vale verga el pinche control mental. Ahorita la voy a poseer, hija de su puta madre. ¿A la verga qué pasó? Ah, ok, ok. Ahí va, ahí va. Verga. Vean cómo se le metió el uso a la verga. Verga. A la verga. ¡Soy el rey del mundo! El rey del mundo. No, pero vas a chingar a tu madre. ¡Oh, la virga, güey! La convertí en pichón o no. ¿Qué, verga? Verga, Lucio. Te dije que la controlaras, no que la convirtieras en pichón. Verga. Dijo, soy un pichón. Puedo volar. Yo soy tu amigo, Phil. Yo soy tu amigo, Phil. Verga, se creó el puto Buzz Lightyear. Yo creo la pinche vieja hija de su puta madre. Quería volar, cabrón. Yo soy tu amigo. Y parece que tenemos un culpable, claro. Doña Jovita Duñez. El candado que faltaba de la cámara. El mata marranos. Que diga, el mata ratas. Pichí viejo, habla, pendejo. ¿Por qué me cuentas esto? No somos íntimos ni nada que yo sepa. Bueno, y también tenemos un motivo. Fotografías de usted y Susan Myers. Como decirlo, le formaba delicada con las manos en la masa. Parece que en sus relaciones con el personaje eran un poco... Confusas. ¿Qué? Yo no sabía nada de eso. ¿Quieres decir que hizo lo que quiso porque tuvo una aventura con Susan? Oh, Dios mío. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? El chavulín colorado llevó la verga. Y el doctor... ¿Qué puta madre? Tom no ha hecho nada. Puede que sus indicaciones nos llevara a ello a esto. Pero él nunca sería el causante. No hay ningún motivo con él. A ver... Todo esto es un tipo de aupa. Y voy a intentar solucionarlo, así que escúcheme bien. Jovita robaba cosas de la casa y envenenó a Agnes porque ésta sospechaba de ella. En el informe pasaremos por alto las... Discreciones por el bien de la familia. Lo que falta, detective, queremos olvidar todo esto. Yo me ocuparé de Tom, pero no me veo capaz de salvar la campaña. La prensa se despachará a gusto. Bueno, no hay nada que pueda hacer al respecto, señor Wagner. Pero a mí no me sacará nada. Yo solo intento ganarme la vida. Qué bendiga. Bien, no hay nada que podamos... ¡Qué su puta! Por fin logramos cerrar el caso. O yo creía, pero parecía que la criada estaba detrás de todas las muertes que se habían producido en la casa. Salvo del mayordomo. No me quitaba de la cabeza. Podría haberse tratado realmente de un accidente fuera cual fuera el rumbo que tomara el caso. No me dejaba tranquilo. Entonces, un mes después, puntualmente sucedió lo de nuevo. Parecía otro suicidio. Puedo que hubiera sido yo que hubiera empujado a ver esta verga chinga tu madre al extremo, lo cual me avergüenzó. Se solicita a sus leavers para encontrar al pinche niño Benítez Cabeza de Verga, que no está haciendo gameplays en su pinche canal de mierda. Marque al 01800 pendejo de mierda. Y a ese es que era el anuncio, pues, porque el pinche Benítez, pues, no sube gameplays a su canal de mierda, cabrón, toque presionar a la verga. Los tres pinches putos ya estarán a acabar. Muchos besitos en el pito les dio su mamá. Uno soñaba que se venía en un pinche puto muerto. A ver, vamos a checar. Checar qué chingados dice ahora. Hoy cerca del infierno estoy. De las cámaras, ni loco me voy. Verga, cabrón. Entonces, ¿qué chingados significa esa mamada? No sé, cabrón. Pobre jovita mamón Por andar tragándose, men. La pinche su... Ey, la Susan no se murió, cabrón. Ok, o sea, lo que entiendo ahora, cabrón, es que la Susan quedó con el pinche tío Tom. O sea, que el pinche tío Tom le anda acomodando toda la pinche tanguita todas las noches. Y la pinche jovita, cabrón, que por cierto, me hubiera gustado disfrutarla. Digo, me hubiera gustado que el pinche Tom se la penetra en algún episodio. Y avalió verga porque Lucius la mató. Me cagó el pinche gameplay. Y Lucius, ¿por qué mamás haces eso, cabrón? Pero mata a las culeras de la pinche juego, cabrón. No mates a las que están viendo, es que triquis, güey. No me mates a las bichis viejas feas. No, no. Que diga, perdón. Cabrón, ¿quién dijo que le gustaban las viejas? Chica tu madre, ya. Cállate. Bye. Bueno. Yo creo que aquí voy a dejar este episodio. Porque lo que quiero hacer es que cada episodio trate de, pues, un asesinato, ¿no? Si digo, ¿para qué? Pues, demás, chingón. Capaz que si hago dos asesinatos en un episodio, pues, puta, güey. Y, además, no me alcanzaría el gameplay. ¿Qué tal si la otra pinche mamada para matar al otro o a la otra? Pues, va a ser larga, güey. O sea, puede que sea corta. Pero si es larga, me la voy a pelar, güey. Pinche gameplay de cincuenta y tantos minutos, como siempre. Solo hacerlo. No sé por qué, verga. Bueno. Espero que les haya gustado este episodio. Es que quito esta madre para que vean al pinche Lucius lo guapo que está el hijo de su puta madre. Pinche Lucius, qué guapilla estás. Espero que les haya gustado este episodio de Lucius. Ya saben. Si les gustó, denle me gusta. O sea, agrégale a favoritos. Suscríbete al canal. Y, por cierto, qué buena pinche posición de perrazo estaban aventando. Lo que... Bueno, déjame decirles una cosa, cabrón. Estaba mirando, cabrón, mientras andaba buscando, güey. ¿Por qué todas las pinches viejas de la casa, cabrón? Me di cuenta. Usan tanga, güey. O sea, qué pedo con las pinches sirvientas. Lucius, vas a ser un cogelón de grande, cabrón. Si tienes sirvientas como ese tipo. A mí se me hace que es un requisito del papado, del pinche tío Tom, güey. Pero, ah, hijos de su puta. Gracias, bendito sea la tanga para las mujeres, cabrón. Les hace ver delicis. Bueno, espero que les haya gustado. Y, pues, nos estamos viendo. ¡Rayo!